Mira, esto lo hice yo este invierno y tiene luces, ahí cuelgo Santa Clau y las cosas de Navidad y aún no está terminado, tengo que poner cosas para ahora, para el verano. Mira, eso también lo puse yo, mi rincón donde yo leo y donde yo escucho música, esta mesa es de Amazon. Aquí tenía una alfombra de esta de cuerda pero se me mojaba cuando llueve y entonces la he tenido que tirar, pero me quedaba estupenda. Mira, de aquí veo el mar, o sea la playa que te digo que tengo 5-8 minutos. Ahora no han venido todavía los vecinos de abajo. Aquí arriba me faltan lamparitas pero aquí abajo tengo lamparitas. A ver si se ven ahora. Mira, las puedes ver. Las puedes ver. Y aquí también. Y aquí la enciendo por la noche, me tomo mi cava. Mira, me tomo mi cava. ¿Veis qué bonito? No le molesta a nadie porque es mi pared. Al propietario le gusta. Y mira, qué bonita. Tengo mi terracita o mi balcón.